Directamente recurrente Juegas al amor, rompes corazones, sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie, decirle por favor Yo no quiero que sigas dejando el dolor de tu cuerpo En tus brazos me llenas de encima de mi mente Y tú no eres conmigo escabrés Tú no puedes seguir pegando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Estás haciendo daño y te aprovechas en mí Tú sabes que te quiero, por eso juegas así Tú no puedes seguir pegando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Te estás haciendo daño y te aprovechas en mí Tú sabes que te quiero, por eso juegas así